Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a Israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás experimentando cambios en tu vida? Deberías. Porque cuando alguien entra en un pacto con Dios, y me refiero especialmente al nuevo pacto a través de la fe en el Mesías, la vida de esa persona cambiará, y cambiará drásticamente. ¿Y qué tipo de cambio experimentarán? Experimentarán un cambio de reino. Así que te pregunto de nuevo, ¿se encuentra tu vida en un proceso de cambio en el que tu carácter se está volviendo más y más semejante al carácter del reino de Dios? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a ver en este pasaje de las Escrituras que el Mesías dará un ejemplo que habla de lo que es normal, de lo que es común, de lo que entendemos, pero luego hablará de cosas que son muy diferentes. Y estas cosas diferentes ocurren debido a una realidad de reino. Así que ve conmigo como dije al Evangelio de Lucas, capítulo 8, iniciando la lectura en el verso 16. ¿Qué dice? Pero nadie, una lámpara, y esta es la palabra menora, en el idioma original. Por supuesto esto está en griego y utiliza el término griego, pero se relaciona con la menora, que es lámpara en hebreo, y dice en el verso 16. Pero nadie, una lámpara enciende, y la cubre con una vasija. Eso es simple sentido común. Si encendemos una lámpara, es porque queremos luz. Así que nadie cubriría esa lámpara encendida con una vasija, ni tampoco, sigue leyendo, ni la pondría debajo de una cama. Ese no es el lugar para una lámpara encendida. Debajo de la cama. Queremos luz, por lo tanto, esto es obvio. ¿Cuál es la enseñanza? Que si queremos luz, la revelación de Dios, tenemos que hacer las cosas que nos permitan recibir la revelación de Dios. Y esta revelación, por supuesto que la Escritura es la revelación, pero en este contexto, estamos hablando de que Dios se mueva en nuestra vida, que Él nos guíe y nos dirija y nos mueva, para que podamos responder de acuerdo con la verdad del reino. Y así, vivir los propósitos del reino en este mundo. Y eso es muy inusual. Solo se logra a través del cambio. Un cambio divino en tu vida y en la mía. Mira por favor la última parte del verso 16. Leemos. Sino que se pone sobre un candelabro. Entonces una lámpara encendida se coloca en un candelabro con el fin de que todo el que entre pueda ver la luz. Y de nuevo, esto es obvio. Cuando miramos las cosas de este mundo, hay lugares para cada cosa y estas cosas son apropiadas para lograr un propósito. Recuerden eso. Verán, el verso 16 está sentando una base. Nos está dando una ilustración preliminar para entender lo que Él nos quiere comunicar. Hay un orden para todo y ese orden busca cumplir un propósito. Hay un lugar para cada cosa. Y así también es el reino de Dios. Si vamos a experimentar el reino, debemos comportarnos conforme a la manera del reino y ser guiados por la verdad del reino para que podamos estar en el lugar apropiado, haciendo la obra del reino. Verso 17. Aquí hay un cambio. Estamos hablando de luz, de revelación. Pero noten lo que dice. Él quiere que sepamos que nada está oculto, que no será manifestado. Ahora, recuerda esta palabra, manifestado. Porque se usará de nuevo, y en la mayoría de las Biblias la traducen diferente, sin ninguna razón para hacerlo. Mira de nuevo nuestro verso, el verso 17. Porque no hay, y la implicación es nada que esté oculto, que en el futuro, ¿qué futuro? En el reino, que no será hecho manifiesto, ni cosa escondida, que no se sepa, y que entre a esta manifestación. Lo que está diciendo es esto. Cuando el reino venga, habrá revelación. Habrá una divulgación. Todo lo que está oculto hoy, se manifestará en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el reino de la verdad. Él revela la realidad de todas las cosas. Algo puede estar oculto hoy, pero será conocido y será manifestado en el reino de Dios. Y por lo tanto, deberíamos vivir hoy, en este mundo, con esa conciencia. Nada estará oculto, sino que todo se revelará, se manifestará, y habrá un conocimiento de todas las cosas, de todo lo que haga el hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos pasará a una nueva situación de ser expuesto, de ser revelado. Mira ahora el verso 18. Basándonos en esto, ¿qué debemos hacer? Él dice, por lo tanto, y tenemos una palabra que significa mirar, pero en este contexto significa estar atentos o prestar atención. Esta es una palabra que significa que debes estar mirando algo, observando con atención, para responder adecuadamente. Mantente alerta ante las señales del reino. Y por cierto, hay señales hoy que confirman que nos estamos acercando cada vez más al establecimiento del reino. ¿Hemos entrado ya en los últimos siete años? Claro que no. No estamos en ese tiempo final, pero nos estamos acercando. Observamos un gran cambio, y desafortunadamente no es un cambio bueno, sino un cambio maligno, promovido por el anticristo. Claramente, hoy en día el espíritu del anticristo anda suelto por el mundo. Y ese espíritu del anticristo está causando confusión. Y también está provocando rebeldía. Y esto es lo que vemos en gran parte de la comunidad creyente. En otras palabras, en gran parte de la iglesia. Y eso no debería sorprendernos, porque el apóstol Pablo nos dice que en el tiempo que se avecina, avanzando hacia los últimos días, habrá lo que él llama una apostasía. Eso significa apartarse de la verdad de Dios. Alejarse de algo que es bueno, hacia algo que no es bueno. De algo que agrada a Dios, a lo que no agrada a Dios. Queremos un cambio, pero no queremos el cambio que trae el espíritu del anticristo, sino el que trae el espíritu del verdadero Mesías. Y su espíritu será el carácter del reino. Leamos nuevamente nuestro pasaje, verso 18. Por lo tanto, lo traduciré de esta manera. Presta atención a cómo estás escuchando. Así que ten mucho cuidado con las cosas que estás escuchando, porque a aquel que tiene, a aquel que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, se le quitará incluso lo que pareciera tener. Entonces, ¿qué pasará? Habrá un cambio, una transferencia. Se realizará una reestructuración. Y de nuevo, dice, vigilen. Eso es literalmente lo que dice al principio. Vigilen esto, porque habrá personas que tienen, y se les dará más. Y habrá quienes no tienen, y lo poco que tienen, les será quitado. Podemos entender esto de dos maneras, pero simplemente para nuestro propósito en este estudio. Un cambio se avecina. Se producirá una transferencia de activos a medida que nos acercamos a los últimos días. Yo diría que la transferencia de cosas materiales pasará de manos de creyentes a los no creyentes. Pero, la transferencia de bendiciones y de la unción, bueno, en todo el que tenga unción, esa unción se fortalecerá. Y aquellos que no tienen unción, incluso lo poco que tengan, en el sentido espiritual, es decir, cualquier pensamiento, cualquier sensibilidad a través de su conciencia, con respecto a algo que sea bueno o apropiado, bueno, eso les será quitado. Y se irán acercando más y más a la corrupción espiritual completa. Esto es lo que el Mesías quiso decir cuando habló de la separación de las ovejas y las cabras. ¿Por qué él hará esto? Porque estará cerniendo, estará separando las personas para que todos puedan ver, y por esto nos dice, observen, quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Verso 19. Pero venían a él, ¿quiénes venían a él? Los que se acercaban a él eran la madre, esta es la madre de Yeshua, y sus hermanos. Y esto puede significar hermanos y hermanas también. Pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Así que, ten en cuenta que en este punto, el Mesías ha hecho muchos milagros. Hemos visto muchos de ellos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, y también vemos algo más. Vemos que grandes masas de personas de diferentes latitudes se acercan a él. Hay una gran multitud, y la inmensa cantidad de personas que quieren escucharlo, está impidiendo que su madre, junto a sus hermanos y a sus hermanas, se acerquen a él. Por lo tanto, leemos en el verso 20, y le dijeron lo siguiente, tu madre y tus hermanos están de pie afuera. Y si prestas atención a esa palabra, a esa frase para estar de pie, significa que habían estado parados durante bastante tiempo. La construcción gramatical, el tiempo del verbo, muestra que estaban allí en el pasado, siguen allí en el presente, y realmente quieren verlo porque están allí, y continuarán esperándolo. Pero, noten su respuesta. Esto puede sonar muy extraño, y reafirma que el tema principal en este mensaje es el cambio. A él le informan esto, tu madre y tus hermanos, palabra que, como dije, puede implicar hombres y mujeres, están de pie afuera, buscando verte. Esta actitud de esperar de pie demuestra un fuerte deseo de verlo. ¿Y qué dice él? Bueno, sigue leyendo en el verso 21. Pero Yeshua respondió, y les dijo, mi madre y mis hermanos son estos los que la palabra de Dios escuchan y la ponen en práctica. El reino de Dios no se trata de relaciones basadas en el parentesco de sangre o en el apellido familiar. En el reino de Dios, todos vamos a ser familia, pero esa familia se establecerá a través de un cambio de reino. Y ese cambio de reino se produce a través de la obra del Mesías, su obra principal de redención, la cual, por supuesto, ¿cuándo la realizó? El día de la pascua. Por eso Pablo dice que él es nuestro cordero pascual. Así que está la redención, y la redención produce un cambio de reino en nuestra vida. Y ese cambio de reino trae consigo relaciones. Puede ser hermano de alguien, pero en el reino de Dios quizás ya no existe esa relación familiar, porque uno cree y el otro no. Pero Dios nos convertirá a los creyentes en una familia. ¿Y cuál es el fundamento de eso? Su palabra. ¿Qué se enfatiza aquí? La palabra de Dios. Oír la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. El pueblo del reino es transformado por la palabra. Ahora, recuerden lo que estudiamos la semana pasada sobre aquel sembrador que sale a sembrar semilla. Y la semilla es la palabra de Dios, y ella producirá un resultado. Y si no lo hace, entonces no hay conexión con el reino. Mira de nuevo el texto que dice. Mi madre y mis hermanos son estos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Verso 22. En el verso 22 vemos un cambio de ubicación, y esto tiene un propósito. Y ese propósito es mostrarnos que el cambio principal viene debido a quién es él y a lo que él puede hacer. Vamos a toparnos una vez más con un pasaje bíblico que señala claramente la divinidad del mesías. Vean conmigo el verso 22. Y aconteció en uno de esos días. Ahora, si tu Biblia no dice días en plural, no es una traducción literal. Dice que sucedió en uno de esos días. ¿Qué días serán esos? Los días en los que estaba enseñando, los días en los que ministraba, los días en los que hacía milagros, todas esas cosas. ¿Por qué dice uno de estos días? Porque estos días eran cuando el mesías les estaba revelando, con su enseñanza y milagros, les estaba revelando la verdad del reino. Así que vamos a descubrir algo sobre el reino en este pasaje conclusivo. Miren el verso 22. Y aconteció en uno de estos días que él se embarcó, él subió a un barco y sus discípulos, es decir, que sus discípulos también estaban con él. Pero la razón por la que se expresa de la manera en que lo hace es para demostrar que él es único. Así que cuando lo leemos literalmente, y de nuevo, las traducciones que no siguen el texto original, camuflan y ocultan cosas que la palabra de Dios a menudo enfatiza. Noten lo que dice. No dice, y sus discípulos estaban con él, lo cual se sobreentiende, para demostrar una separación. El verbo que se usa para subir al barco solo aplica a él. Ahora sus discípulos estaban con él, pero el mensaje es este. Este pasaje busca subrayar que Yeshua está aparte de todos los demás. Él no es simplemente el maestro de los discípulos, sino que vamos a ver, porque había otros maestros, otros rabinos, otros líderes. Pero Yeshua es único. Y hablaremos de su singularidad en un momento. Miren lo que pasó. Y les dijo, Yeshua hablando con sus discípulos, les dijo, pasaremos al otro lado del lago. Y se embarcaron, zarparon. Comenzaron este viaje hacia el otro lado. Ahora, si conoces algunos de los escritos judíos antiguos, el otro lado es una referencia a algo que está en contra de la voluntad de Dios. Lo diré con otras palabras. Algo que está en oposición a los propósitos del reino. Y lo veremos en un momento. Así que, él partió con sus discípulos en un barco para ir al otro lado del lago. Y obviamente, este es el mar de Galilea. Leamos el verso 23. Pero, mientras navegaban, así que después de embarcarse y comenzar su travesía, dice, que estaban navegando, pero él se quedó dormido. Así que todos están allí, pero de manera específica, no los discípulos, sino sólo él, estaba dormido. Y ahora, ¿qué sucede? Y descendió una tormenta de viento sobre el lago. E insisto, estamos hablando del mar de Galilea. Así que imaginemos la escena. Él y sus discípulos están en ese bote, un barco relativamente pequeño. Hay trece personas allí. Él se acuesta y se queda dormido. Y en medio de eso, ¿qué pasa? Bueno, una tormenta de viento. Esto es importante, porque vemos la oposición del enemigo. ¿Hacia dónde van ellos? Hacia el otro lado. Y encuentran esta oposición, este mal tiempo, esta tormenta, causada por un fuerte viento sobre el lago. Y, luego dice, aquí tenemos una palabra que significa llenarlo todo. Entonces, lo que está pasando es esto. Están en este barco, y aparentemente, el agua está llenándolo todo, completamente. Ese es el significado. Y debido a esto, obviamente, cuando un barco se llena de agua, comienza a hundirse. Así que ellos, según la última parte del verso 23, ellos están en peligro. Aquí está el mensaje. Cuando nos embarcamos hacia el otro lado, es decir, cuando nos encontramos con el enemigo, con aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, con aquellos que se oponen a la verdad del reino, de lo que se trata el reino, ellos vendrán contra nosotros, y habrá un grado de peligro. Pero noten lo que pasa. Verso 24. Pero, ellos se presentaron delante, es decir, los discípulos se presentaron delante, y la implicación es delante de Yeshua, con la intención de despertarlo, de hacer que se levantara. Y lo hicieron, lo despertaron, y le decían, maestro, maestro, perecemos. Es interesante porque esta palabra maestro o amo, cuando la vemos en la Escritura, también puede ser la palabra señor, como en el Señor Dios Todopoderoso. Pero aquí, es una palabra diferente. No es kirios, que significa señor, como señor Dios, sino que es una palabra de gran respeto, y si la analizamos, está compuesta por dos palabras griegas. Estar de pie, sobre, es decir, estar sobre alguien, estar a cargo. Y así es como se referían a él. Reconocían que él estaba sobre ellos. Ellos. Mediante esta palabra infrecuente, que habla de una persona que tiene autoridad. El Mesías es más que simplemente alguien que está sobre un grupo de discípulos. Veamos ahora el verso 24. Él se levantó, y reprendió al viento, y a la furia del agua. Ahora, ¿qué hizo él? Simplemente habló. Y espero que veas lo que está pasando. Si nos remontamos a Génesis, Dios habla, y debido a sus palabras, las cosas suceden. Su palabra produce un cambio. Y, ten cuidado porque hay personas que, insisto, pueden ser personas agradables, pueden estar comprometidas con el Señor, pero están confundidas. Y piensan que su palabra, lo que ellos declaran, es como una declaración de Dios. Pero no es así. Debemos entrar en acuerdo con la declaración de Dios, y no andar diciendo, yo declaro, yo ordeno, yo decreto. No se trata de nosotros. Debemos entrar en acuerdo con el Mesías. Él es el que habló. Y aquí dice que, Él reprendió al viento, y a la furia del agua, y ¿qué pasó? Se tranquilizó, y todo quedó en calma. Él habló, y se produjo un cambio en la naturaleza. Solo Dios puede hacer eso. Sabemos que hay sujetos ridículos que toman la Biblia en su mano, y piensan que pueden alterar huracanes y cosas así. Pero Dios es el que puede, no nosotros. Ahora, Dios puede revelarle a alguien que diga algo, que lo declare y profetice, en relación con ese huracán. Pero pensar que por uno mismo, simplemente voy a salir allí y le diré que no, y será mi autoridad la que lo logre, eso es herejía. Debemos entrar en acuerdo con Dios. Y por lo tanto, Él habló, ¿y qué sucedió? Se tranquilizó este viento, y todo quedó en calma. Verso 25, nuestro último verso por hoy. Pero Él les dijo, ¿Dónde está su fe? ¿Por qué tenían tanto miedo? Verán, no debemos dejarnos intimidar por el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor. Y si lo seguimos en total obediencia, tendremos unción. Así que, Él dice, ¿Dónde está su fe? Pero aquí vamos a ver el problema principal. Ellos tenían miedo, y se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque realmente no sabían quién era este hombre. Sí, era su maestro, su rabino. Pero ellos desconocían su verdadera identidad. ¿Y quién es Él en verdad? Es el Hijo de Dios. Es divino. Así que, se maravillaban diciéndose el uno al otro. ¿Quién es este que incluso a los vientos les da órdenes, y al agua, y ellos le obedecen? Y de nuevo, Él ordena, y ellos obedecen. Eso es porque Él es el Rey de Reyes, y el Señor de señores. ¿Y qué se nos llama a hacer? No a tenerle miedo al enemigo, sino a caminar en la unción, y a entender que ese enemigo no es más grande que aquel que está en nosotros. Nosotros tenemos al Dios viviente en nosotros a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y por lo tanto, somos llamados a avanzar en obediencia. Y esa es la clave, obediencia a las instrucciones de Dios. Cuando lo hacemos, Dios produce un cambio que le agrada en toda nuestra vida. Seremos conformados a Él, y tendremos ese carácter de reino. Eso es lo que Dios quiere para ti, y para mí, y para todo su pueblo. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy, y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal, y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch, en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiah. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.